Hola, bienvenidos a este video. Yo literal vengo llegando de mi trabajo, apenas abrí la puerta, pero me puse a grabar este video ya urgente porque hace como dos días me llegó esto. Esto es mi CD player para poder reproducir estas cositas, que no era mi intención comprar uno de estos, al menos no ahora, pero como ustedes ya saben, Proof viene en camino, bueno, no en camino, pero ya va a salir Proof y tiene algunas canciones que no van a estar en digital, sino suelen ir a algún físico y no las voy a poder escuchar a menos de que tenga en donde reproducirlas. Creo que mi laptop tiene, pero pues casi no soy de escuchar CD en la laptop, entonces pues sé que lo voy a usar más si lo pongo aquí mientras estoy trabajando, voy en mi cuarto mientras estoy limpiando o así. Entonces pues sí, compré este, lo compré en Amazon, me costó, bueno lo voy a ir abriendo, lo compré en Amazon y me costó alrededor de $1,400 pesos, que son como $70 dólares, un poquito más. Creo que estaba como 100 de envío, pero me lo pidió un amigo que tiene Amazon Prime, entonces pues no pague envío. Bueno, sí, voy a tratar de ponerles aquí el link. Me iba a comprar, Marisol me dijo de uno que ella se pidió, que es un CD player de Dynamite. No sabemos si es original, o sea, si Weverse lo vendió en algún momento o no, pero solo es CD player y solo se puede conectar a tele o a compu. Entonces pues era lo mismo, o sea, lo ibas a tener que conectar cuando tuvieras una tele o una computadora prendida y yo casi no uso la lab y no tengo tele en mi cuarto, entonces me compré este y este pues ya tiene su bocina, tiene reloj y aparte también es DVD player porque yo no he visto mis DVDs del Memories, entonces porque mi laptop sí tiene para discos pero no leo el DVD, entonces pues al menos si no lo veo en la lab lo veo en una tele. Entonces este me costó un poquito más caro, bueno el de Dynamite como era de Amazon USA me costaba alrededor de $2,000 pesos y de estos había desde $1,200 pesos, este me, ah pero solo eran CD player y este me costó $1,400 pesos pero también reproduce DVD, entonces pues estos la verdad yo los había visto mucho en los, en fotos así como de cuartos llenos de merch este y aquí lo voy a probar, creo que no tiene tapita y eso no me gusta tanto, pero bueno, lo voy a probar ahorita con uno de los discos aquí está el cable, aquí está el cable que esperemos y traiga cuadrito, aquí hay más cosas abajo esto es el instructivo, ah no, sí, sí tiene tapita, ay, qué alivio porque dije, no, a ver, aquí está la tapita y aquí tiene como una madrecita que hace que se cierre, ahí está y vienen más cosas que no tengo idea de que sean, ah miren si trae cuadrito, excelente porque a mí, porque a mí el tema de los cuadritos siempre me pone muy, muy tensa tiene un cuadrito blanco también, aquí está trae su control, que me imagino que no trae pilas y esta cosa es para no sé cómo funciona bueno, creo que voy a tener que leer el instructivo primero, ah, 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 creo que va aquí o no bueno, voy a tener que leer el instructivo primero porque no sé cómo es esto ok, creo que ya encontré, creo que es así y se pone así así, sí y ya lo dejas aquí bueno, también se puede colgar trae una tapita con unos clavos que la tapita no sé dónde la dejé y lo puedes colgar en alguna parte pero pues ahí debes de estar seguro que ya no lo vas a mover y yo todavía no lo voy a colgar porque como esta parte de mi de mi habitación aún no está terminada no sé bien cómo va a quedar ahora lo voy a conectar y no prende creo que le tengo que poner pilas al control ok, ya le puse las pilas usa dos pilas AA ok, necesito el instructivo porque no está prendiendo ya voy a entrar en pánico aquí están las funciones del control dice no funciona el cable o no funciona de conexión ya prende tienes que tienes que jalarle aquí para que prenda y apague yo cómo iba a saber eso puse este gran CD para probarlo de BTS World porque jamás he escuchado este CD ok, lo prendemos ok y luego según el directorio dice bueno en modo aquí dice USB Bluetooth radio line no sé qué es line ok ya encontré el problema creo esto viene adentro donde se pone el disco y creo que eso es lo que no deja que lo lee a ver vamos a intentarlo de nuevo creo que ya lo puse bien y no sé si es good hace mucho que no sentí esta emoción escuchando un disco ok ok y aquí le puedes cambiar a ver pausa y si le cambio no se cambia y de aquí bueno de aquí dice cambia de aquí no sé por qué no no sé si mis pilas están malas o no no de aquí no funciona wow bueno ese fue mi CD player aprendieron conmigo a cómo usarlo está muy padre se escucha muy bien y está muy bonito lo padre es que se ven los discos entonces pues ahí se ve la gran merch y pues sí ahora lo voy a estar usando con las nuevas canciones que vengan en el álbum Proof si también quieres comprar tu CD player pues esa es una buena opción también es CD player entonces puedes ver Monsters Memories o cualquier cosa que también tengas en merch de merch en DVD y pues sí eso es todo muchas gracias por ver este video ay se me olvidó decir que también viene con estos grandes cables que esos cables son pues para la tele para ver conectarlo en la tele entonces sí traes el control el cable el cuadrito y esos cablecitos para la tele y qué más ah y la el cuadrito para y los tornillos y todo para por si lo quieres colgar en una pared entonces pues eso es todo y pues muchas gracias por ver este video nos vemos la próxima semana bye bye